Ya como cuatro años consecutivos estamos presentando con una consigna que se llama Te Presto, La Biblioteca Te Presta. Vos desde la página de la biblioteca, los usuarios pueden entrar, reservar los libros y se prestan acá, como siempre, por siete días y después se devuelven allá en la biblioteca porque ya ha terminado la feria. La verdad que es una convocatoria que nos anima a todos los años a continuar y se acercan, se acercan especialmente los estudiantes, reservan los libros y vienen a retirarlos. Justamente eso, ¿cómo es la participación? ¿Ha recibido consultas previamente al inicio de esta feria? Sí, 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 se consulta bastante porque como empieza la convocatoria empieza ya como 15 días antes, entonces ya empiezan a reservar libros, por ahí como los chicos tienen una época de exámenes y no tienen que ir a clase, les queda más cómodo venir a retirar los libros acá a la feria. Nos decías que hace cuatro años que ya están trabajando en esta iniciativa, ¿cómo ves el desarrollo de la feria? ¿Cómo ha ido creciendo este cambio de lugar? Sí, todos los años se ve mucho más grande y siempre nos encanta la convocatoria, la gente, cómo viene la gente y participa y pregunta, los estudiantes, las escuelas, los niños. Este año, bueno, vamos a ver qué pasa, está muy bonito el lugar, está muy novedoso con esto de la presentación de distintos libros, vamos a ver qué pasa, pero creo que va a estar bien, muy lindo.